Va sintiendo uno que ya la juventud le va quedando como lejito ya, entonces va sintiendo esa nostalgia ya. No hay de verdad métanse en esta canción. La nostalgia natural de los tiempos idos, que siempre dicen que todo el tiempo pasado fue mejor. Ah Ricardo, esta canción toca lo más profundo del alma. El tiempo se ha convertido en mi par enemigo. ¿Por qué me está quitando las cosas, querida? Se lleva la juventud de mis años floridos. Y al fin se va llevando hasta mi propia vida. Se lleva la juventud de mis años floridos. Y al fin se va llevando hasta mi propia vida. Ya me quitó la niñez de mis hijos y hoy no puedo verlos jugando en el patio. La juventud de mis viejos queridos, solo puedo verla plasmada en retrato. También se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando era muchacho. También se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando era muchacho. Padre Vicente, esto tiene mucho corazón. Así es Vicente Periñán, así es. ¡Suscríbete al canal!